Música Mi abuelo es un escultor empírico, él fue albañil y un buen día decidió ser escultor y desde ahí mi familia, mi madre, mi padre también tienen muchas cosas que ver con el arte y todo el tiempo desde pequeño me alentaron, estaba enfocado en eso, en construir mis juguetes, construido mis cosas, he construido mi casa, todo el tiempo en el quehacer. Yo trabajo el constructivismo, básicamente las técnicas de ensamblaje, y allí hay madera, vidrio, metal, resinas, todo lo que se pueda recuperar, además que mi trabajo es de recuperación de materiales. Sí, en la nueva Santa Fe de Bogotá es un proyecto arquitectónico de Rogelio Salmona, hay una obra, creo que es la más grande que he hecho en metal, un autorretrato. Bueno, yo empecé muy temprano, muy joven, empecé a tener una inquietud por los colores y las formas y empezar a ver cómo era, cómo eso era de la pintura, por qué podía uno lograr eso. Hice estudios fuera de Colombia, he hecho exposiciones, y bueno, ya llevo 30 años en esta tarea. Yo llevo tres décadas trabajando y recuperando lenguajes precolombinos, trabajo con todo el legado de las diferentes familias precolombinas, las huacas, el gran legado del oro, todos los entierros que encontramos en los diferentes sitios de reunión, donde hacían sus ceremonias rituales, y todos los traigo, los saco a mi obra. En este momento abrí la huaca, como digo yo, abrí la huaca, abrí todos estos entierros y encontré la luz del universo. Estoy combinando una tecnología que es RGB, luz, que refracta sobre el lienzo, sobre el pigmento, y lo cambia ocho veces cromáticamente. Y bueno, pues el grupo se ha ido conformando desde el año pasado, eso fue como para marzo. Poco a poco han entrado, han salido, ya finalmente nos depuramos, somos nueve. Entre pintores tenemos a Diana Francia, a José Ibar Castillo, tenemos a Doraluz Delgado, Juan Carlos González Franco y Angélica Méndez. Por la parte de fotografía, tenemos a Alfonso Bonilla. Tenemos una gira por los Estados Unidos, vamos a llegar primero a la ciudad de Houston, pasamos a Atlanta, después a Nueva York, y terminamos el primer proyecto en Orlando. Ya tenemos varios eventos que se van a realizar allá. Salimos el 5 de abril. El 5 de abril, ya en diez días menos, se arranca el colectivo. En Facebook, Diego Ruiz Escultor. En Instagram, me encuentran Diego, guión al piso Ruiz, guión al piso escultor. Y de nuestro grupo es Art7, la T se reemplaza por un 7 en Facebook. La mía, juangaitán.co, y juangaitán 2007, Gmail, ahí me pueden encontrar y mandar algún mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!